Y ahora sí ya está con nosotros Juan Cojan, espero haberlo dicho bien, que es el COO, el director operativo de Knuckle. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. Gracias por tomar la videollamada. Hola, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Bueno, primero saber qué es Knuckle. ¿Qué quiere decir Knuckle? Núcleo, núcleo. Es el nombre comercial que estamos utilizando en México. ¿Y qué quiere decir? No, no es el nombre que hemos utilizado para poder lanzar nuestra plataforma de agro en México, Rodrigo. Simplemente eso. Estamos trabajando bajo el paraguas de Núcleo en la región norte y ese es el nombre que hemos utilizado para el lanzamiento. ¿Y cuál es el nombre, digamos, del holding o de la compañía? La compañía se llama en América, se llama Orbia, en el mercado de Latinoamérica. Latinoamérica, o sea, América del Sur, trabajamos bajo el nombre de Orbia, en el mercado del norte estamos trabajando bajo el nombre de Núcleo. Ah, claro. Pero es una compañía brasileña, nacida en Brasil y que se llama Orbia en su origen, pero dependiendo del mercado tiene algunas diferencias. Sí, porque, por ejemplo, aquí tenemos otra Orbia que antes era Mexiquem, que también es enorme y también tiene algo ahí de negocio vinculado al sector de agricultura. Pero bueno, ¿de qué se trata esta empresa? Me llamó mucho la atención lo que hacen, sobre todo porque creo que con los cambios que están dando como consecuencia de la actividad humana, es decir, el cambio climático, pues se va a requerir una agricultura mucho más eficiente para enfrentar sequías permanentes. Por ejemplo, en esta parte del mundo, de acuerdo al panel intergubernamental, ahora veía que se duplicaron los días de más de 50 grados en el mundo. O sea, está complicado el asunto. ¿Qué hacen ustedes? Te cuento, Rodrigo. Núcleo es una plataforma digital orientada específicamente al agro y diseñada con tal fin que provee a los actores del agro tres herramientas fundamentales, tres features fundamentales, que son los programas de lealtad de socios orientados al agro, es decir, productores que compran en las marcas asociadas y administradas en Núcleo, van a recibir puntos por cuanto mayor cantidad de compras hagan y esos puntos van a poder ser utilizados en el canje de productos o servicios que los van a poder utilizar para ellos mismos o los van a poder utilizar para su negocio. Pueden ser artículos de la vida diaria y tecnológica para la persona o pueden ser artículos o servicios orientados específicamente al negocio agropecuario. Por ejemplo, servicios de asesoría técnica para labranza, asesorías técnicas en negocios, productos utilizados en las granjas y en los campos y ese tipo de cosas. La segunda gran vertical que tiene Núcleo es un marketplace de insumos. Entonces, en el marketplace de insumos lo que venimos a brindar y a ofrecer es un esquema de colaboración y de vinculación bajo un entorno digital para que tanto productores como distribuidores puedan beneficiarse de ese espacio y puedan generarse negocios de otra forma, en un esquema de vuelta digital y apoyado por la tecnología. Y la tercera vertical es el marketplace propio de commodities en la que el productor va a tener la oportunidad de vender su cultivo, el resultado de la producción de su cosecha, va a tener la oportunidad de venderla directamente u ofrecerla de otra forma a personas o empresas interesadas en comprarla, ya sean industrias, ya sean exportadores, traders o lo que sea. Entonces, esas son las tres grandes verticales, todas nucleadas en una misma y única solución acompañada por la tecnología y por la digitalización. Qué interesante. ¿Cómo les ha ido en otras partes de América Latina? Porque ya mencionabas, están llegando a México. ¿Cómo ha sido? Sobre todo porque supongo que hay cierta complejidad logística, por ejemplo, en un país como Brasil, si yo subo a mi marketplace una cosecha, pues no sé, de algún fruto brasileño y me lo quieren comprar en Bahía y yo estoy en el sur o etcétera. ¿Cómo ha funcionado? Mira, te cuento, Rodrigo. La experiencia que traemos de Brasil y fue la que nos animó a dar estos pasos en los siguientes mercados es súper positiva. Es una herramienta muy probada y muy sólida desde ese lugar. Brasil hoy tiene, en Orbia, en Brasil hay más de 180.000 productores registrados, que comparado con el área sembrada de Brasil, es un número cercano al 70% del área sembrada de Brasil. Brasil está representado por los productores que están registrados en Orbia Nucle. Entonces, una gran cantidad de afluencia. Tenemos una gran cantidad de distribuidores ofreciendo sus insumos a los productores directamente en la plataforma y desde el año pasado, esto se lanzó hace dos años, del año pasado esto, más que se duplicó el volumen de transacciones y hoy estamos en el primer semestre en números superiores o cercanos a los 100 millones de dólares transaccionados ya en Brasil. ¡Guau! En el primer semestre y esperamos crecer bastante más en el segundo y que este crecimiento que estamos teniendo siga dándose en Brasil y es lo que intentamos hacer y reflejar en los demás mercados. Por supuesto, cada mercado tiene su complejidad, cada mercado, y lo tenemos claro y lo entendemos, tiene su propia cultura, su forma de trabajo y su necesidad de adaptación. Y por eso vamos haciendo gradualmente nuestro desembarco en los países para poder ir adaptándonos a lo que cada mercado va a necesitar. Respecto a tu pregunta, que está muy buena de la parte logística, lo que permitimos nosotros es que cada productor determine en qué zona quiere ofrecer sus productos para hacer esto más eficiente. Y lo mismo los distribuidores, para que puedan manejarse con áreas de cobertura, pero que después que el servicio que puedan dar sea un servicio de calidad. Juan, lamentablemente se me acaba el tiempo, pero espero volver a tener contacto contigo. Juan Cojan de Nucle, que están llegando a México, y bueno, pues ya hablaremos en algunos meses a ver cómo han ido. Muchas gracias.